Mi nombre es Hugo Moreira Soares, soy profesor titular de la Universidad Federal de Santa Catarina, trabajo en un departamento de ingeniería química, ingeniería de alimentos, en el tema de tratamiento biológico de residuos. Esto ya hace 40 años, más o menos, y acá yo he venido para una conferencia para diseminar un programa de internacionalización que la Universidad de Santa Catarina lo tiene hoy y a presentar un poquito de la área que yo trabajo, que es la área de tratamiento biológico de residuos. Entonces, en algunos proyectos que tenemos últimamente que está siendo desarrollado en esta área de tratamiento biológico y de proyectos más importantes que tuvimos en los últimos cinco años, para que pueda tener una idea del trabajo que hacemos. Esto fue un programa no exactamente capitaneado por la universidad, fue una acción del gobierno brasileño de hacer la internacionalización de las universidades brasileñas. Y entonces hizo una llamada para proyectos y donde se podría prever todas las acciones de internacionalización que normalmente teníamos, pero de una forma desorganizada, no desorganizada, pero así, no con un foco específico de las universidades. Entonces, tú podrías tener esta misma cantidad de financiamiento, pero para hacer las acciones que la universidad las considera más importantes. Y entonces, nosotros fuimos contemplados en una de las 120 universidades brasileñas y ahí hicimos un programa con temas que nos interesan para hacer la internacionalización. Y dentro de estos temas tenemos los proyectos, que ahí sí, cada programa de posgrado tiene un tema que es el coordinador, pero siempre tiene que hacer estos temas involviendo otros programas de posgrado. Y así fue la matriz que nosotros aplicamos y a UNAM, como es una universidad muy importante, estoy acá haciendo una de las misiones para hacer este divulgación. Siempre buscamos hacer temas que son importantes mundialmente como medio ambiente, sustentabilidad del medio ambiente, salud, ¿no? ¿no? Health care. Una parte de humanas, de desarrollo humano y salud, ¿no? Desarrollo de la salud. Eso, más o menos esto. La biotecnología ambiental es, vamos a decir, que el nombre es tecnología. Entonces, en este sentido de tecnología es usar los fenómenos naturales, biológicos y hacerlos de una forma ingenieros, o sea, la tecnología. Nosotros buscamos los fenómenos naturales y los transformamos en un proceso para que se pueda hacer de una forma más productiva. Este es el trabajo de ingeniero como un todo, que es la producción de tecnologías eficientes. Y el bio es de ambientes naturales que involucran microorganismos en general. Todos los proyectos que hago, yo los considero importantes. ¿Por qué? Porque siempre busco problemas de la sociedad para resolverlos de una forma más eficiente. Entonces, siempre busco temas muy distintos. Entonces, trabajo en frentes muy distintas. Y todos ellos son muy importantes. Ahora, yo estoy trabajando con, por ejemplo, compuestos tóxicos de drogas anti-cáncer, que es algo muy importante porque estos tóxicos están cada vez más siendo utilizados en concentraciones muy largas. Y todavía no tienen ninguna regulación para ver cómo el medio ambiente está absorbiendo estos efluentes. Como que está intercediendo en los ambientes. Este es un tema importante.